En la Ketch, bendecido momento presente, quienes planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido de valor. Ahora, te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.9.9. Kim 146. Enlazador de mundos eléctrico blanco. Afirmación diaria. Yo activo con el fin de igualar, vinculando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte. Con el tono eléctrico del servicio, me guía el poder del corazón. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Sello solar del enlazador de mundos. Igualar. Oportunidad. Muerte. Revelación. Realización de la mortalidad del cuerpo físico. El enlazador de mundos iguala la percepción del uno mismo con el otro en la meditación que no es necesaria crear. Tono eléctrico. Activar. Vincular. Servicio. La cámara eléctrica identifica el servicio. Pregúntate, ¿cómo puedo mejorar mi servicio? Ahora siente que el 2 da paso al 3. El 3 une y activa creando el dinamismo. Todo lo que es dinámico tiene 3 partes. El 3 es el principio vinculante. Principio medio y final. Pasado, futuro y presente. Hombre, mujer y niño. Siente la estructura del 3 en tu cuerpo como 3 partes. El triangular de 2 es 3. 3 es también el número del servicio que va más allá. El servicio es siempre un principio trascendental. Oráculo de la quinta fuerza. King guía. Perro eléctrico blanco. King 250. Onda encantada de la estrella. King análogo. Caminante del cielo eléctrico rojo. King 133. Onda encantada del mono. King antípoda. Guerrero eléctrico amarillo. King 16. Onda encantada del mago. King oculto. Águila cristal azul. King 115. Onda encantada de la serpiente. Arquetipo galáctico. El hierofante. El hierofante, también conocido como el revelador de lo sagrado. Portador del tesoro de la muerte. El gran igualador. Enlazador de mundos blancos. Poder de la muerte. El hierofante es el revelador de lo sagrado. El guardián del almacén de la muerte. La fuente sagrada del conocimiento. El hierofante es el segundo en ser iniciado en el misterio del ser cósmico por la fuerza primordial. Galactatrón. Su poder de la muerte equilibra el poder sexual de la iniciada serpiente. La iniciada serpiente es la generadora del circuito eléctrico rojo y el hierofante es el terminal del circuito eléctrico azul. El hierofante revela el poder sagrado del conocimiento de la muerte y tiene autoridad para transmitir este conocimiento al avatar. Y todos, como el avatar, buscamos ser la encarnación viva del conocimiento cósmico. El avatar solo puede enseñar ejemplificando. El hierofante ejemplifica la muerte como fuente del conocimiento. Novena luna garáctica del jaguar. Luna de la intención. Sendero 34. La navegación electrifica la sabiduría. Eptada 34. Blanca. La humildad refina la meditación. Luna 9. Los dos meridianos electroetéricos. Segunda puerta de Eptada. UMB 291. Hiperplasma alfa beta. Afirmación Selly. Mi madre es la esfera absoluta. Yo veo la luz. La esfera absoluta. La esfera es la forma perfecta. Y por tanto representa la verdadera naturaleza de la realidad que ya es perfecta. O sea, precisamente acorde al modelo del plan de Dios. Y en consecuencia realmente. Sin necesidad de mejora alguna. Fuerza Lumínica. Días 2, 9, 16 y 23. Maestro Mahoma. Eptada 34. Precepto 34. El viaje interplanetario comienza con la meditación que despeja la mente de la tendencia a pensar. Esto es obligatorio en el desarrollo del samadhi y la concentración en el samadhi, para ir donde tengas que ir o hacer lo que tenga que hacerse. Meditación Winal. C. Rompe con la cautela habitual y alcanza la luz blanca. Unidad Cicrono. 169. Luna cósmica roja. Onda encantada de la tierra. Poder del agua universal. Las 364 más una citas de la historia cósmica. Luna 9. Día 9. Deja que tu alma trabaje en armonía con la inteligencia universal, como tu respiración lo hace con el aire. 52 preceptos de la historia cósmica. King 146. Precepto 42. Para adquirir poderes paranormales, se requiere esfuerzo, disciplina de la mente y empeño. E incluso entonces, el empeño no es para adquirir poderes, sino para lograr mi propia maestría o realización del ser, que es la meta del yoga y la meditación. Armónica 37. Codón 30. Visión Sol Cristal. La radianza del espacio define la conciencia cósmica. Lo adherente, el fuego. Mediante el desapego y la aceptación, adquirimos una visión de las cosas moderada y justa. Terminan las postergaciones. Es momento de hacer florecer la creatividad, exponer las ideas más arriesgadas y sostener los proyectos más intrépidos. La belleza habla de una relación armónica entre los hechos. Las concreciones tendrán éxito, serán fértiles y auspiciosas. Postulado de la dinámica del tiempo. 1. Estableciendo la norma. Enlazador de mundos. Herramientas humanas cuatridimensionales para el desarrollo de las tecnologías telepáticas interdimensionales. Enlazador de mundos eléctrico blanco. Las herramientas humanas 1320 cuatridimensionales para el desarrollo de las tecnologías telepáticas interdimensionales son, necesariamente, constructos mentales elaborados en mecanismos de funcionamiento extraordinariamente simples. Estas herramientas representan tres categorías de aplicación. Restauración de la norma biológica del gobierno telepático, que es el sincronario de 13 lunas. Elaboración de las facultades telepáticas y tipos de acción enfocada, que es el telectonón. Y manuales completos para la reorganización social y la identificación y mapeo de las armónicas celestes para la creación de vehículos de transporte en el tiempo, que es el encantamiento del sueño. 260 llaves al sincronotrón. 6.3. Las formas de pensamiento humanas son impresiones y grabaciones eléctricas en un patrón específico. Las nuevas impresiones son accesibles por la mente humana, una vez que el proceso de pensamiento se suspende de forma que las nuevas grabaciones pueden penetrar en la programación adquirida. Quines planetarios, hemos viajado junto a través del mensaje sincrónico del día. Espero que este momento de sincronía y reflexión te haya brindado claridad y paz interior. Si te sientes conectado con esta lectura, te invito a formar parte de nuestra comunidad en este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, en donde cada día exploraremos juntos el tiempo natural a través de los códigos de la ley del tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan sincronizarse con la armonía del universo y profundizar en su comprensión del tiempo de cuarta dimensión. Cada suscripción, cada comentario, y cada vez que compartes nuestro contenido, contribuye a expandir la conciencia galáctica y a tejer una red más amplia de seres en este hermoso viaje de exploración y descubrimiento. Gracias por ser parte de este viaje. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. En la Ketch. La Tierra está en paz. En la Ketch. 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 ¡Gracias! Gracias.